¿Qué tal? Les traigo la canción de Recuérdame de Carlos Rivera. Bueno, esta canción salió en la película de Coco y pues en lo personal es una canción hermosa y pues es para que se la dediquen a su novia o a quien sea. La verdad está muy bonita. Y bueno, vamos a comenzar con la introducción que, bueno, los acordes en sí, pues es si mayor, después fa sostenido mayor con bajo aquí en un la sostenido, ¿ok? Y pues vamos a ir moviéndose bajo así, ¿ok? Hasta caer a un re sostenido menor, ¿ok? Y ahí vamos a meter un re mayor y al final un do sostenido mayor y ahí mismo vamos a meter un si mayor. Cuando acabe, ustedes se van a dar cuenta, o sea, hay un rasgueo, así acaba la introducción, ¿ok? Aquí en un si mayor con un bajo en do sostenido, ¿ok? Bien, entonces voy a hacer las trompetas, el sonido, la musiquita de las trompetas para que ustedes también pues se lo prendan, ¿va? Para que tengan una base de, una introducción. Entonces sería así. Ok, estamos aquí en si y empezamos. Ok, eso sería básicamente la introducción, ¿ok? De la trompeta, porque ya después vienen los coros haciendo esto. Y ya se les había enseñado esto. Re mayor y bajamos a lo que viene siendo do sostenido mayor y después metemos el si. Y empezaría el verso. Ok, esa sería la primera parte. Vamos con la primera parte. Empezamos con un fa sostenido mayor. Ahora, metemos el si menor. Regresamos a fa mayor, a fa sostenido mayor. Y después, ya no llores, por favor. En esa parte vamos a tocar un mi mayor. Ya no llores. Ok, mi mayor. Y después, por favor. La sostenido mayor. Después. Este es un re sostenido menor. Después nos pasamos otra vez a mi mayor. Seguidamente, de un fa sostenido mayor. Y después, si mayor. Ok, si mayor. Y después. Ok, ahí en esa parte, sería re mayor igual. Y do sostenido mayor. Segunda parte. Na, 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 na Ok, en la segunda parte pues vamos a comenzar igual, Fa sostenido mayor y después Si menor, otra vez Fa sostenido mayor y después... ok, ahí en esa parte vamos a tocar un Do sostenido menor y después Fa sostenido mayor y viene lo que viene siendo el coro... ok, en la parte del coro pues ya se las había enseñado anteriormente es Si mayor, bajamos a Fa sostenido mayor y vean el bajo lo que hace... Ok, mantenemos el Fa sostenido mayor, La sostenido, Do sostenido y... caemos en Re sostenido menor y luego... Ok, Re mayor y... y después dice Re... ok, Re... ahí iniciamos así, ok... primero, fíjense, caemos aquí... Volve... y después... Re mayor... Mi mayor... y nos quedamos unos tiempos en Fa sostenido mayor... y viene la música... Ok, ahí me equivoqué pero... en sí... la canción... en todos los acuerdos que les enseñé salen en toda la canción... la verdad no hay ningún... ninguna complicación... y pues espero que les haya servido de mucha ayuda... y nos vemos hasta el próximo vídeo... ¡Gracias! ¡Gracias!